¿Debutaron los chicos Waktor Boy? Sí, ¿vieron? Ahí está ¿Cuáles son sus favoritos, eh? Ya tienen sus favoritos, ya tienen su Oshii ¿Me puedes gritar? ¿Crees que yo te voy a gritar? No, 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 apenas comienza el día ¡Ese fue SuperSat! ¡Tú! Tú eres mi favorita ¡Lol! Qué bueno ¡Ah, el profe! El profesor, bueno Yo creo que esta semana él hará stream en español, eh By Leo Ayato Sí, vamos a ver qué onda con los Con los co-highs, si son Troleadores como yo Bueno Ya lo veo uno, eh Pero les deseo mucha suerte Y gracias por No sé, por Estar presente en su stream ¡Arigato gozaimasu! No sé, los tres están guapos Ah, bueno Bueno, si tú dices Están divinos los niñitos Ya los tempeo a los tres El Leo es un papuchón ¡Qué bueno, eh! ¡Lo vi! Lo vi en los comentarios diciendo ¡No! Estoy dudando de mi... De mi... De mi heterosexual Y yo como... ¿Como? Muchachos Ayuda Hino Me hacen dudar de mi... ¡Sí, sí! ¡Eso! ¡Joder! What the fuck No entiendo Pero bueno No duden chicos Hoy en día todo se puede Hoy en día todo se puede Hoy en día todo se puede SeX No te vean Otro Hoy en día todo se puede Hoy en día todo se puede Hoy en día ese día Hoy en día una vez Sucné Hoy en día Comenzamos Mayores Hoy en día Todas las dos